Mi nombre es la doctora Suchi Rogers y yo soy de Filadelfia, Pensilvania, en los Estados Unidos y es un gran placer poder participar en su conferencia de LIRADS Latinoamérica 2022. El tema de mi charla va a ser tamizaje y vigilancia de carcinoma hepatocelular, algoritmo y técnica de LIRADS. Estos son mis objetivos. Quiero mirar evidencia para el tamizaje y vigilancia de hepatocarcinoma celular. Y voy a escribir el algoritmo en Estados Unidos de LIRADS y voy a listar métodos para implementar LIRADS en las instituciones en los Estados Unidos. Antes de comenzar con mi charla, siempre quiero mostrar un caso muy interesante. Este fue un paciente que presentó en nuestro hospital para tamizaje de HCC. Tenía una historia de cirrosis de etanol y hepatitis C. Y acá tenemos un videoclip del hígado y una imagen. Entonces, miremos este caso y piensen en su cabeza. ¿Cómo lo describirían y qué otra cosa recomendarían? Ahora quiero darles algo de contexto en cuanto al HCC. Esta información es de Globocan de 2020 y nos muestra que el cáncer hepático es el sexto cáncer más común a nivel mundial después de mama, pulmón, colorectal, próstata y estómago. Y es la tercera causa más común de mortalidad. Sin embargo, en los Estados Unidos, HCC, el carcinómetro de patocelulares, es el sexto cáncer más mortífero y sabemos que la mayoría de los HCC surgen en un contexto de cirrosis. Su incidencia está creciendo en los Estados Unidos y es la causa de muerte relacionada con el cáncer que aumenta más rápidamente. La incidencia comenzó a subir y va a subir hacia 2030, pero sobre todo en hispánicos, seguidos por afroamericanos y luego caucásicos. La sobrevida es muy baja, especialmente si se diagnostica en un estadio tardío. Entonces, ¿qué podemos hacer como profesionales de la salud? Bueno, afortunadamente el hepatocarsinoma celular es una enfermedad que cumple con todos los criterios para una prueba de tamizaje. Y quisiera revisar los criterios de la OMS para el tamizaje, según se publicaron en 1968. Entonces, el tamizaje por parte de la OMS cumple con todos los criterios. Y voy a revisar los criterios para mi tamizaje ideal. Entonces, hay una población objetivo, que son pacientes cirróticos o que tienen otros factores de riesgo para HCC. HCC es una enfermedad muy común con alta morbilidad y alta mortalidad. Y las pruebas de tamizaje tienen alta sensibilidad y especificidad. Y el ultrasonido, cuando se utiliza como prueba de tamizaje, está balanceado en términos económicos. Y el hepatocarsinoma celular puede ser detectado en un estadio asintomático temprano, cuando la enfermedad puede ser tratada de forma efectiva, que puede haber terapia local o trasplante de hígado. La población objetivo para tamizaje de HCC incluye a pacientes con cirrosis de cualquier etiología y pacientes con hepatitis B. Los beneficios de la hepatitis B que son no serónicos pero que tienen hepatitis B crónica o no seróticos con hepatitis B activa. Entonces, la decisión de hacer tamizaje se basa en las preferencias regionales y locales, en realidad. Entonces, las diferentes pruebas de tamizaje incluyen principalmente ultrasonido con o sin alfa fetoproteína cada seis meses. Pero también hay un papel para el TAC y para la resonancia. Y hay varias formas de resonancia que pueden ser realizadas para el tamizaje de HCC. Hay muchos diferentes tipos de resonancia con diferentes tipos de contraste e incluso sin contraste. Y también pruebas hematológicas que pueden ser utilizadas para el tamizaje de HCC. Pero estos detalles se salen de los límites de mi charla. Yo sí quería mencionar que el tamizaje con ultrasonido es apoyado por evidencia de nivel 1, estudios controlados aleatorios. Hubo dos ensayos controlados que se realizaron en China con pacientes con factores de riesgo para HCC. Y la conclusión fue que hubo una reducción del 37% en la mortalidad relacionada con el carcinoma hepatocelular. En este grupo de pacientes también hubo una demostración de una reducción general en la mortalidad ante el tamizaje. El ultrasonido es recomendado por todas las asociaciones como se indica aquí. Sin embargo, podemos extrapolar los datos de vigilancia de ensayos aleatorizados controlados en China o infección crónica de hepatitis B. Entonces, no hay entonces un estudio aleatorizado en estos países comparando la vigilancia de HCC contra ningún tipo de vigilancia. Y no es probable que esto se dé porque muchas veces se prefiere la vigilancia de HCC que no tener ninguna vigilancia. Entonces, los expertos que diseñan las directrices usan datos observacionales para sus recomendaciones sobre la vigilancia de HCC. Ahora quiero pasar a LIRADS de ultrasonido. Ha habido una estandarización del ultrasonido en 2017 con el ultrasonido LIRADS. Y esto es ahora un marco de desempeño, interpretación y reporte de estudios de ultrasonido. Y brinda una base de investigación de forma que podamos hacer recomendaciones basadas en la evidencia, y cambios al algoritmo. Entonces, básicamente hay dos tipos de evaluaciones independientes que se realizan que aplican a la totalidad del hígado. Lo primero es asignar una categoría de ultrasonido. Ultrasonido 1, negativa. Ultrasonido 2, por debajo del umbral. Ultrasonido 3, positiva. Y luego, describimos el puntaje de visualización de ultrasonido, que básicamente nos cuenta que también se vio el hígado. Podemos también ver aquí en más detalle estas categorías. Entonces, todas las categorías de ultrasonido de LIRADS resumen los resultados del estudio y da recomendaciones para el seguimiento. Entonces, miremos el ultrasonido 1, negativo. El concepto es que no hay evidencia de ultrasonido, de hepatocarcinoma celular. Y no hay observación o es definitivamente benigno. El subumbral es cuando hay un hallazgo que podría requerir un seguimiento a corto plazo con ultrasonido. Y esto es un hallazgo que es menos de 10 milímetros en tamaño. La recomendación es un seguimiento con ultrasonido a los 3 o 6 meses. El tiempo puede ser escogido por el hepatólogo. Y finalmente, ultrasonido 3 positivo es cuando hay un hallazgo mayor o igual a 10 milímetros en tamaño o un nuevo trombo en una vena que requeriría mayor evaluación con ultrasonido TAC o resonancia con o sin contraste. Entonces, quiero mostrarles algunos ejemplos. Los ejemplos de ultrasonido 1 son listados aquí. En este primer paciente podemos ver que hay un obligado de apariencia homogénea sin hallazgos sospechosos. Aquí en la mitad podemos ver estas áreas con ecogenicidad cercanas a la vesícula biliar. Esto es una apariencia clásica de ausencia de grasa focal. Y aquí en la última estamos viendo una masa hipoecoica que representa, que es caracterizada anteriormente como un hemangioma. Entonces, la recomendación es un ultrasonido a los 6 meses. Ahora, estos son ejemplos del ultrasonido tipo 2. El subumbral. En el primer caso vemos un nódulo hipoecoico que mide 5 milímetros. En la segunda imagen tenemos una observación ecogénica de 6 milímetros en un paciente con cirrosis hepatitis B. Y en la tercera hay un nódulo hipoecoico de 6 milímetros en pacientes con cirrosis NASH. La recomendación aquí es un seguimiento con ultrasonido de los 3 a 6 meses. Nota. Los LIRADs de ultrasonido y la Asociación Americana sobre enfermedad simpática recomiendan ultrasonido más que TAC o resonancia manalítica para el seguimiento de observaciones que miden menos de un centímetro. Notemos que un tamaño menor a un centímetro no cumple criterio para LIRAD 5. Ultrasonido 3 positivo. Quiero revisar cuáles son los criterios. Nódulos sólidos focales mayores de 10 milímetros en diámetro, no anteriormente caracterizados como definitivamente benignos. Y áreas geográficas mayores de 10 milímetros con distorsión parenquimal. La distorsión parenquimal se define como una área mal definida de heterogeneidad, áreas del hígado que tienen sombras refractivas en los bordes, una pérdida de la arquitectura normal hepática y distorsión de los vasos. Y la combinación de todos estos sugiere un subtipo de HCC infiltrativo o difusa. Y este HCC infiltrativo es a menudo esquivo y lo podemos no ver en el ultrasonido de tamizaje y de vigilancia. También si hay un nuevo trombo en las venas portales o hepáticas. Entonces estos son diferentes ejemplos de un ultrasonido de tipo 3. La primera imagen muestra una observación con ecogenicidad mixta de 4.1 centímetros. En la segunda muestra una observación hipoecoica que mide 1.4 centímetros. Y la última nos muestra un área de distorsión parenquimal y encapsulamiento del hígado. Y la flecha nos muestra un trombo en la vena portal derecha. Entonces la recomendación es con MRI o CT o ultrasonido con o sin contraste. Aquí podemos ver que hay un área amplia de distorsión de la arquitectura del hígado que nos resaltan las flechas. Hay algunas sombras refractivas y el diagnóstico fue un HCC infiltrativo caracterizado como LR5. El puntaje de visualización de ultrasonido es el otro componente y esto describe los factores que afectan la visualización hepática o la observación y detección. Comunica el nivel esperado de sensibilidad de la prueba de tamizaje. Así que hay tres diferentes puntuaciones posibles. A quiere decir que no o mínimas limitaciones. B quiere decir que hay limitaciones moderadas. Y C quiere decir que hay limitaciones severas. Y las limitaciones severas pueden limitar la sensibilidad incluso para observaciones bastante grandes. Acá tenemos a los principales pacientes que tuvieron ultrasonido para vigilancia o tamizaje y vemos que el hígado se ve bien. Podemos ver el diafragma. Podemos ver que penetra la totalidad del hígado y no hay hallazgos sospechosos en ningún lugar. Ahora estas tres imágenes muestran una visualización B o limitaciones moderadas. Entonces en la primera parte de las flechas muestran atenuación de la onda y opacidad de pequeñas porciones del lóbulo derecho. La segunda es debido al intestino. Y la tercera nos muestra un parenchyma heterogéneo moderadamente. Y esto todo tiene como resultado limitaciones moderadas. En este caso es la cirrosis subyacente que está causando la limitación en este paciente. Entonces acá tenemos ejemplos de la visualización de tipo C. En el primer caso podemos ver un hígado altamente heterogéneo, una retracción capsular. Así que acá hay una limitación severa. En la mitad podemos ver que casi todo el lóbulo izquierdo está cubierto por una sombra. Y en la tercera vemos atenuación de la señal y ensombrecimiento de las costillas. Vemos bastante limitación aquí. La estandarización del ultrasonido con LIRADS de ultrasonido. La investigación ya está saliendo y estamos entendiendo cuáles son las limitaciones del ultrasonido y podemos hacer recomendaciones basadas en la evidencia. Entonces en el sitio web de ACR LIRADS, aquí hay links a esta información. Hemos publicado diferentes recomendaciones en cuanto al ultrasonido. Y quería mencionar también la sensibilidad para la detección de HCC. Es un amplio rango de precisión reportada del ultrasonido para el tamizaje de HCC y es mejor. Es más bajo para HCC de estadio temprano y esto se mejora con AFP. Y las sensibilidades de la resonancia y el TAC para HCC son mayores en comparación que el ultrasonido. Ahora sabemos que una mala visualización del hígado nos da una sensibilidad menor y hay factores intrínsecos o extrínsecos que pueden ayudar a la visualización como serrosis severa o hay otros factores extrínsecos como el cumplimiento del paciente, cuestiones intestinales. Ahora hay varios estudios que hablan de las razones para mala visualización y esto habla de una alta masa corporal, B o C infantil, hígado graso moderado a graves y rosis alcohólica o de NASH. Entonces, con base en todo esto podemos hacer recomendaciones sobre cómo mejorar la visualización hepática. Y hemos encontrado que los puntajes de visualización pueden mejorar con el seguimiento. Ahora quiero pasar a la implementación del IRATS en ultrasonido. Esto es útil si se puede asignar como un representante del IRATS. Es importante educar a los ecógrafos, colegas, residentes, particularmente todas las personas que trabajan en patología, creando un protocolo estándar de generación de imágenes, promoviendo la visualización completa, adoptando recomendaciones de gestión o de manejo estandarizados para reducir la inter e intra variabilidad y también considerar, estandarizar y utilizar plantillas de informe. Hay que aplicar a la población objetivo adecuada y puede no ser apropiado para pacientes en urgencias o pacientes hospitalizados. Y lo otro que quiero enfatizar es que el manejo y visualización de los puntajes B y C ha sido objeto de discusión. Y ahora tenemos recomendaciones basadas en la evidencia para métodos de tamizaje alternativos. Entonces quiero regresar aquí. Esto es lo que yo les muestro al puro principio. Esto se interpretaba originalmente como cirrosis sin masa y el paciente había tenido imágenes posteriores. Si miramos esto de una forma un poco más cuidadosa, vemos que hay distorsión parenquimal, pérdida de la arquitectura hepática normal, distorsión de los vasos hepáticos y trombos en la vena portal principal. Y esto fue probado con contraste multifásico. En conclusión, el tamizaje de HCC reduce la mortalidad. El ultrasonido sigue siendo la primera línea de imagen para tamizaje de HCC. El ultrasonido de LIRATS ahora lo denominamos LIRATS de vigilancia para HCC en el sitio web de LIRATS ACR. Se ha optimizado el ultrasonido y ya vienen también guías sobre modalidades alternativas de generación de imágenes. Quiero agradecerle a todas las personas que son parte del grupo de trabajo de vigilancia en LIRATS. Esta es mi dirección de correo electrónico.